Buenos días, quiero despertarnos, güey, para ponernos las pilas a ver si encontramos el amuleto. Aprovechó que hay luz del día. No vale la pena encontrarlo para ver una estrategia. Si no lo encontramos, pues ver la otra estrategia. Nos estaba tratando de ayudar a buscar el amuleto de salvación. Y te das cuenta que ni siquiera puedes voltear a ver una maldita palmera para ver si está allá arriba. ¿Para qué le sirvo al equipo? Si ni siquiera puedo buscar un amuleto, ¿qué voy a hacer en los juegos con ellos? Güey, ¿qué no? Acomoda lugar. No, güey, pero debe de estar bien cerca. Aquí está. A ver. ¿Dónde está? Bien, ¿dónde está? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Podré cambiar por un coco. ¿Ahora cuál va a ser la estrategia? Pues, malo está la palabra. ¿Qué es mi madre? ¿Qué es mi madre? No, güey, me encantaría seguir. O sea, neto, me encantaría partirme en la boca todos los días. Pero, ¿para qué me quedo si nada más los estoy deteniendo? Esa es la realidad. Me estoy lastimando. Ya no nada más es una contractura, es un maldito dolor cervical que no se necesita con nada. No me voy a quedar aquí a esperarlos en Playa Media con su arrocito y sus platanitos para que lleguen a comer, porque qué caso tiene tener un integrante así. Pues, entonces, nominamos a... A... ¿Dani? A Dani y a ti. Si todos nominamos a Caro y alguien nomina a Dani, Dani también va a nominar a alguien más. Dani no va a querer salirse. Dani viene a ganar. Entonces, habría tres nominados. Los que nos van a juzgar ahí van a ser los mugrosos. Juego, güey, porque se los aplicamos con carga. Y van a sacar a la chaparra. Claro, si está la tumbada, pues ellos yo lo van a querer sacar a ella. Ya hemos visto que ni el equipo Agua, ni nosotros nos sentamos el corazón con las decisiones de nuestros compañeros. Si no encontramos el amuleto, la votación sea por Daniela y por Carolina. Igual, la chaparra no se merece estar aquí. No merece estar aquí. Ay, vale. Ah, muy frita. Ah, un poco juzgado. Lupa, lupa, lupa. Yo tengo todo. Chaparra, qué vergüenza. Me ayudas a subirme al choro. Obvio, carito. Gracias. Si quieres, te ayudo yo. No, hijo. Antes de que te voy a hacer una despedida, mi amor. Qué lástima que te vas, que ya te estábamos convenciendo. Ya casi te hace a mi señora. Ah. Ha ha ha. Ha ha ha. Gracias por ver el video.